muy bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de one piece de ross y bueno chicos que han visto en el título y en la miniatura se me ocurrió una idea de una serie nueva y la se va a titular supervivencia bonte la cual se trata de que yo voy a elegir un personaje que en este caso voy a abrir la serie con el sábado de stampede y bueno si muero una vez se acaba el vídeo pero si consigo sobrevivir tres partidas habré cumplido el reto y bueno chicos si les gusta esta serie no se olviden de darle like y suscribirse y también comentar qué personaje les gustaría que utilizara en esta supervivencia bonte y bueno sin nada más que decir vamos con las partidas bueno gente comenzamos la primera partida de supervivencia bonte y bueno nuestro equipo está bien pero el rival tiene o de caído rey lip y pero pero bueno voy a intentar sobrevivir lo más que pueda con el sábado así que no es muy agresivo pero tampoco me va a quedar tipo a un costado sin hacer nada así que bueno vamos a ir con todo vamos a darlo al poder bomba y capturamos capturamos banderas ok vamos todo bien ojo se puede hacer cositas uy no la tormenta la tormenta me va a ser focus y bueno por ahora vamos bien vamos a intentar si podemos sobrevivir tres partidas pero la verdad yo me tengo fe pero va a estar muy complicado chicos uff el camusari del royer amigo es increíble ya lo que voy a subir a mi royer literal bueno acá voy a ayudar a ver esto se come el skill no no se come el skill bueno hay muchos una y le di a uno hay que se encargue los dos luffis yo voy de una distancia moderada para no morir en el intento tenemos bus está muy bien voy a tirar el skill le damos el luffy nice cuido con el akainu porque el akainu literal me one shotea hay un poquito de lag a ver las tormentas ahí van a ser claves uno no no cuidado con el akainu pumba no 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 akainu por favor rayas bueno chicos se perdió el reto no pude aguantar con el sabo yo les dije gente es que el akainu bro es que me va a one shotear bueno aquí hasta aquí se termina el vídeo de hoy espero que les haya gustado de like suscribirse si les gustó y también no se olviden de comentar el personaje que les gustaría ver en esta serie y espero la verdad cumplir el reto tipo aguantar tres partidas con un personaje aunque bueno hasta aquí queda el gameplay de esa agua bueno esa buena el reto así que nos vemos hasta el próximo vídeo adiós